...donde todos vamos a ser parte. Nadie sobra en la posibilidad de construir un Chile más justo. A nadie podemos restar en un esfuerzo unitario. Y los trabajadores y trabajadoras de Chile agradecen, y estoy segura que agradecerán, que hoy día, cerrado este proceso, sigamos avanzando con unidad, con fuerza, con movilización, pero también con la convicción de que la Central Unitaria de Trabajadores ha salido fortalecida de este proceso, ha salido más grande, más madura, y nosotros esperamos, en conjunto con todos los representantes, con todos los dirigentes que nos acompañarán, que este proceso sea de nuevos bríos, de nuevos aires, de una central que logre ayudar, como históricamente lo ha hecho en Chile, a que no solo el sindicalismo sea grande, sino que todo Chile sea parte de un proceso de transformaciones. Por eso, mi reconocimiento hoy, Arturo, por la labor cumplida, porque ha significado sangre, sudor y lágrimas, poder articular esta cuta desde los años 90, porque no es fácil cuando se nos ha criticado a los dirigentes sindicales, y sin embargo, hoy hemos dado cuenta, en nuestro ejercicio democrático, de que es posible, de que aquí no hay fraude, de que aquí la disputa la podemos hacer desde adentro, de que estamos ganando todas las condiciones para mayor democracia. Así que, mi reconocimiento, mi saludo, y también un llamado a todos y todas las trabajadoras en Chile a que estén hoy día siendo parte y se sientan dichosos de lo que hemos logrado con esta central. Así que, muchas gracias.